...y a través del tiempo ya tenemos otras condiciones, pero sí, sin duda, las temperaturas más fuertes se presentan en la Mixteca poblana, en la Sierra Norte, estamos entre 39, 41 y hasta 42 centígrados en esas regiones. Hay conciencia, sistemas de protección civil, municipales y el Estado están trabajando, hay una coordinación, no tenemos afortunadamente víctimas fatales, son importantes del país, ayer estaba leyendo por la noche que había ocho víctimas fatales en México, afortunadamente no es el caso de nuestro Estado.